Tremenda regañiza fue la que le puso Mayeli Alonso a sus haters en pleno live Harta de tener que estar leyendo comentarios llenos de críticas y ataques La polémica empresaria Mayeli Alonso les aplicó el dicho a sus haters que dice A como veo, doy Pues ella asegura que les gusta ofender y meterse en su vida y hasta con sus hijos Pero cuando ella les contesta de mala manera se hacen los ofendidos y los sentidos Además la ex participante de la casa de los famosos quiso dejar bien en claro y recalcó Que solo se porta así con sus haters Pues a sus verdaderos fans que siempre la han apoyado, con ellos es otra cosa Es ahí donde surge la duda razonable Hasta donde tiene derecho la gente a meterse en la vida o criticar a una figura pública Y hasta donde debe aguantar dicha figura pública Los señalamientos, burlas, malos comentarios e intromisiones en su vida ¿Ustedes son de los que creen que porque un famoso artista, influencer, etc. exponga su vida Tiene que aguantar todo lo que se diga de él o ella O creen que todo tiene un límite Y el famoso en cuestión Tiene también todo el derecho a responder como le dé la gana Si se siente atacado Acompáñenme a ver este video hasta el final Y cuéntenme ustedes que opinan Hola amigos de Noticias de la Red Bienvenidos a este nuevo video Comenzamos Cada vez que me tiran hate, me crece un puntito más la nalga ¡Ey! Imagínate Son las del pegue y ustedes me las quieren quitar, chicas Dice, amo que no bloquea, vieja chingona Claro que no ¿Cómo voy a bloquearlo, chicas? Si yo soy como un vampiro Me alimento de los haters Les chupo su energía Dice, hablas de la gente para vender Y tú te metes en la vida de la otra gente para entretenerte, huevona Exacto Levántese del sillón Levántese del sillón, huevona Y póngase a trabajar Ya es hora de que llegue su viejo de la construcción Póngase a hacerle comida y no ande de tóxica Porque los hombres que vienen de la construcción Vienen bien cansados Y están hartos de escuchar a tóxicas como tú Ponte a trabajar Levanta tu culo Y ya vayas a hacer un caldito de albóndigas Como yo ahorita que me voy a echar un caldo de albóndigas Vieja chismosa metiche Póngase, preocúpese de sus hijos Ahí andan cuidándome a mis plebes ¿Cómo saben que ustedes no andan en las drogas? ¿Cómo saben que sus hijos no andan en drogas? Ahí andan preocupadas Si yo me ando echando un perico en el aire Como si fuera yo cualquier pendeja Yo soy la mujer más saludable del mundo, chicas El único problema que yo puedo tener en mi cuerpo es que No sé, que a ustedes no les parezca mi estructura O lo que sea, pero yo soy una mujer saludable Andan ahí preocupadas de que si me drogo Que si es... Preocúpense por sus hijos, güey Chequen la hora en la que lleguen Con quién se juntan ¿Ya comieron tus hijos? ¿Tu marido ya comió? ¿Ya te lo culiaste bien anoche? ¿Para que no ande cogiéndose hoy a alguien después del trabajo? ¿Que lo caches como al Rudy Valencia? Ahí le echan la culpa a todo mundo de sus problemas, güey Cuando ustedes son el problema de sus casas La maldición de sus casas son ustedes Por tóxicas, mexiches y culeras Haters Esto es para los haters Porque mis seguidoras Quien me apoyan, que me quieren Y que estamos aquí No está el pedo Y todas somos unas pinches de ¿Por qué hablas así? Porque a ustedes sí les gusta ofender Les gusta ofender a la gente Pero no les gusta que las ofendan No les gusta que les digan sus verdades Ustedes muy fácilmente Bueno, estoy refiriéndome a los haters, obviamente Ustedes fácilmente Chicas Dice Igual que le echas toda la culpa de toda la gente de tus problemas Fíjate que no Yo de hecho soy muy responsable de mis problemas Porque muchas veces soy una tonta Y me junto con gente culera Ese es el problema Y ese problema yo lo he tenido por mucho tiempo Que soy muy tonta Y eso no, no, no Soy muy tonta para saber distinguir cuando alguien es bueno o malo ¿Por qué? Porque yo soy Yo no tengo ese corazón que tiene mucha gente malo ¿Ok? Dice Siéntate tú, panzona ¿Y tú qué? Panochuda, fea Se te ve la cara que tiene la panocheta Toda grande vieja culera A ustedes les gusta ofender Pero cuando les dice a alguien algo Cualquier verdad así chiquita les cala Y yo sí tengo que aguantar que se metan en mi vida privada En mi noviazgo Con mi hija Ahora hasta mi hija la andan vigilando Ahora hasta mi hijo lo andan viendo Que quién lo cuida Que si lo cuida Que si lo cría Que no Que esto Que esto otro Mija Póngase a cuidar su vida Y no anden chingando con la mía Ahí anda Ahí se levantan A ver qué hizo la vecina La vecina Mija Cuide a su marido Cuídelo Cuide a sus hijos Y no las voy a bloquear Porque me gusta Que me digan lo que piensan Chicas Me gusta Si les gusta nomás atacar Pero cuando no les dice Culera Ahí van Dice porque hablas de tos Pues me preguntan Me preguntan Y opino Y se meten conmigo Bebé Que no se meten conmigo Y no amor Hemos llegado ya al final de esta nota Y si te gustó No olvides darle like Y compartir A este video Tampoco olvides suscribirte Si es que aún no lo has hecho Y te recomiendo Que actives la campanita De notificaciones Para que youtube Te avise Cada vez que tengamos Nuevo video Y no te pierdas Ninguno de ellos No te vayas a ir Sin antes Escribir tu comentario Es muy muy importante Tu opinión Y recuerda Que yo te espero En el próximo video De noticias de la red Hasta pronto Chau Chau